La Asociación de Agentes de Propaganda Médica tuvo su merecido festejo de fin de año. Realizaron con una cena y compartimos las imágenes. Realmente llegó el día, estábamos muy ansiosos de que esto ocurra porque era un momento después de todo un año de tanto trabajo, queríamos disfrutar con todos los colegas y gracias a Dios hay muchos, vinieron muchísimos y para nosotros realmente es un honor tenerlo a todos acá. Hoy me imagino que no se habla de laboratorios, ni de medicamentos, ni nada de eso. No, 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 de trabajo no, hoy solamente pueden surgir algunas anécdotas de cada una en algunas mesas, pero nada más que eso, no. Bálanse del año 2015. Y mirá, para nosotros ha sido realmente muy bueno porque hemos iniciado muchas cosas, muchos proyectos que lo teníamos ya del año pasado, lo fuimos acrecentando y gracias a Dios ahora empezó a funcionar como queríamos. Vos sabés bien cómo estaba la situación del país hasta hace poco y bueno, lo fuimos pedaleando y gracias a Dios creemos que estamos bien y vamos a ir superándonos más. ¿Qué se viene para el 2016 de parte de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes? Mirá, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, yo estaba hablando con mis colegas de comisiones, es poder acentuar mucho más el trabajo que estamos haciendo con las tres instituciones que tenemos, que es el Jardín, junto ahora ya con la Primaria, el Instituto Ramón Carrillo y fortalecer mucho más jurídicamente el Colegio de Visitadores Médicos para que podamos tener mayor fuerza dentro de lo que es las discusiones que tenemos a veces con los laboratorios. ¿Apostaron a la educación y no se equivocaron? No, 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 yo creo que no, aparte de la manera como lo hemos hecho nosotros, donde nuestra intención más que nada es ir incorporando valores a los chicos sin tener en cuenta, por decir, el negocio de la educación, yo creo que hicimos muy bien y no estamos arrepentidos para nada.